¡Suscríbete al canal! Domingo de primavera, como diamante por brillar Ahora viste de blanco, con pureza de corazón Su carita como un ángel, aún sin edad de razón Cumple, cumple tu destino Ven, alúmbranos con tu luz Como un sueño andaluz Cumple, cumple ser querido Caliéntanos con tu luz Como un romance andaluz Necesito esperanza Espero que salga el sol Creer en el ser humano Girar como el girasol Cumplirá nuestros sueños Queremos verle triunfar No hay nada que le pare Con quien se le va a comparar Cumple, cumple tu destino Ven, alúmbranos con tu luz Como un sueño andaluz Cumple, cumple ser querido Caliéntanos con tu luz Oh, 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 oh Caliéntanos con tu luz A estallar Cumple, cumple tu destino Oh, oh Ven, alúmbranos con tu luz Como un sueño andaluz Cumple, cumple ser querido Oh, oh Caliéntanos con tu luz Como un roante andaluz Cumple, cumple tu destino Oh, oh Ven, alúmbranos con tu luz Cumple, cumple tu destino Oh, oh Oh, oh